Los vídeos que nos mandan todos ustedes, al número de WhatsApp, que van a ver en pantalla durante los vídeos, nos lo pueden mandar por Facebook, por Twitter, donde quieran, y bueno, pues esto es todo lo que nos va llegando. Alguna sorpresa, lo primero, desde Baltanás, a ver si lo digo bien, es una agrupación voces del tan carranquillo. Yo creo que lo he dicho bien, tan carranquillo. No es fácil, ¿eh? No, no, no es fácil, no. No, no, pero pues es una bonita canción, la que interpretan cada uno desde sus casas, y nada, les damos las gracias, les mandamos un abrazo fuerte y mucho ánimo. He muerto y he resucitado, con mis penitas, un árbol levantado, su fruto ha dado, y desde hoy, algo ha empezado, he roto todos mis poemas, porque tristezas y de penas, lo he pensado, sin dudarlo, vuelvo a tu lado. Cuarto, ayúdame, ayúdame. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que te he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pues está bien Es que es una canción muy bonita Los secretos nunca fallan Apuesta segura, para mucha gente lo es, desde luego Hay gente a la que los secretos le toca la patata Pues sí, sí, sí Y aquí en este edificio hay bastantes No ahora, que estamos en cuarentena Y estamos teletrabajando todos Sí, puntualicemos que si no mañana nos queman En la plaza del pueblo, en el Facebook, vamos, por ejemplo Sí, hemos ido en Twitter Más cosas Pues vamos a ver algunos pequeños de la casa Que, bueno, pues dan ánimos a sus seres queridos Algunos otros están aprendiendo a hacer manualidades Vamos con la primera Hola amigos, hola familia Os echo mucho de menos Os animo a que os quedéis en casa Muchas gracias a los que estáis trabajando Un besazo para vosotros Saldrá todo bien Ganaremos el coronavirus Un vídeo estupendo, la verdad Da ánimo solo de verlo Y vamos ahora con otro chico Que en este caso lo que está haciendo es Aprender a coser con una máquina de coser Y al principio yo pensaba que eran mascarillas Pero en el vídeo Deja claro que lo que está haciendo de momento al menos Es un bolso para su madre Así que está muy bien también Fíjate Es que claro, ahora que con tiempo Pues todo es ponerse Como casi todo en la vida Todo es ponerse Ahora además, no sé Ya hay pocas excusas de que no Está mal Porque cuando no respondes a alguien por WhatsApp No le puedes decir No he tenido tiempo De Ya Tocas el sentido de mí Se me ha pasado Sí, sí, sí Vamos, esto es lo que hay Ahora ya te pillan Te pillan Ya no está la excusa Bueno, que hay que reconocer Que también la gente se lía mucho en casa Yo he hablado con mucha gente Que ahora se ha puesto a hacer las chapus Que llevan acumuladas Años y años En la lista de tareas Y claro, hay que aprovecharlo Yo además con esto de teletrabajar Venir a grabar las cositas Que hay que grabar y demás Yo no tengo casi tiempo libre A mí se me va a hacer corta A la cuarentena al final No me va a dar tiempo A hacer las cosas que quería Te entiendo, te entiendo Lo que nos toca Bueno, arrearemos Mira, traigo ahora un vídeo De un periodista De un periodista Que además estuvo aquí con nosotros Un verano Jorge Torres Hace un par de años Y ha hecho un programa Estupendo por internet Con entrevistas A gente muy interesante Con colaboraciones Con música también En directo Y música O sea, un show muy completo Se llama Sour Lo graba desde su cuarto de baño Y lo que traigo es la promo De el segundo capítulo Que es el que ha lanzado Esta misma semana Y todas las semanas Lo pueden ver Es show S-H-O-W-E-R Para que lo busquen por YouTube Para que lo busquen en Instagram Y lo puedan ver Un show así fresquito Que está muy bien Una, dos, y... Una, dos, y... Bienvenidos una semana más Pasada Comenzamos Buenas tardes, Jorge Tura También Pues Muchas series Vale, igual No es tan conocida Como tu voz Para ver Es así, ¿no? Sí, sí, sí Por supuesto que sí Es por fin Una de doblada El protagonista Que es un actor Que se llama Tom Hardy Bueno chicos ¿Qué tal estáis? Dice que no Yo a ella tampoco la escucho Bueno Tengo que cambiar esta rutina Porque si no me voy a morir Sí, ahora mismo Acabo de cortar de ver Pa' aquí te salas Vamos Estás acabando Con medio catálogo De cada una de las plataformas Ahora llega Laura Men Con una canción original Titulada Volver a empezar Me llama la atención El escenario siempre es el baño Para todo el mundo Sí, señor Es un buen plato Tiene una buena reverberación Y buena iluminación Casi siempre La verdad que Muy original Muy bueno Sí, señor Pues eso Recomendárselo a Todos ustedes cada semana Más cosas Vamos ahora A ver Bueno Muchas familias Que hacen vídeos para TikTok Unidas Y permanecen unidas En este caso Lo grabó Lau Laurita Y es pues una familia de Palencia Que nos ha enviado Jugando con el papel higiénico Este reto Que estaba tan de moda Que está tan de moda Quédate en casa Quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien corridos Quédate en casa El gato no lo suelta ya No, ya Es el papel higiénico inservible Está perdido ya Más cosas Vamos ahora A ver a algunos grupos de amigos Que tienen amigos Que son sanitarios Y les hacen vídeos Para darles ánimos A ellos En este caso A Cris Y también para todos los sanitarios Al fin y al cabo Que están en primera línea Peleando Y haciendo que nuestras vidas Pues sigan con salud Y sigan más fáciles Que tengas un ánimo personalizado Pero que se puede hacer extensivo Eso es, eso es Así que aquí lo vemos Cariño Ánimo, Cris Hola, Cris 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 Hola, Cris Cris Hola, Cris Y seguir haciéndolo Gracias por cuidarnos Gracias por atender a un montón de personas Que van a estar mejor Estamos contigo Mucha fuerza Estamos todos con vosotros Mucho ánimo Mucha fuerza Para ti Para todos los que estáis ahí Dándolo todo Le mandamos todo el ánimo del mundo Muchísimo ánimo Muchísima fuerza Muchísimo apoyo Yo tuve que pasar algunos meses Ingresado en el hospital El mejor recuerdo Es el trato y la profesionalidad Eres una valiente Todos los días estoy ahí Para salir a aplaudirte En la ventana Y gente como tú Se lo merece más que nadie Venga Ánimo, Cris Juntos es mejor Juntos es mejor Juntos es mejor Pues efectivamente Juntos es mejor Muy bueno Cambian el nombre de Cris Por cualquiera de los sanitarios Y cabe perfectamente también Pues tal cual, tal cual Traigo ahora un vídeo Que se me había escapado Porque bueno Pues hay que meter 10 cada día No entran muchos Es de hace un par de semanitas Pero quería meterlo Son los trabajadores De Repsol Que salieron también A aplaudir Es un vídeo que también Bailó bastante por Whatsapp Por redes sociales Por varios medios de comunicación Pero quería meterlo aquí Y bueno Pues aplaudiendo también Saliendo a aplaudir A los sanitarios Que además tienen el hospital Ahí al lado Hoy 7 de abril De 2020 Queremos rendir homenaje A todos los empleados De todos los centros hospitalarios De España En especial Al del centro de Palencia Muchas gracias Por cuidarnos Muchas gracias Y viva la sanidad pública Este aplauso Va por vosotros Cuando duerma con la soledad Cuando se me tienen las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando siento miedo O sea que son vídeos Que son bonitos todos Y eso No queremos que se quede Prácticamente ninguno Si nos lo han mandado Hace unos días Y ven que no sale Eso Reenvíenlo otra vez Para que se nos quede arriba En el Whatsapp Por si acaso Pero no se preocupen Que hacemos limpieza Y vamos mirando todos Vamos limpieza no es la palabra Lo que hacemos es emitirlos todos Pero que revisamos Completamente todos Para que no se quede ninguno Ahí perdido Vamos ahora Por un niño David Gabriel Que toca la guitarra Y toca el resistir con la guitarra Y lo haces muy bien Toma ya Yo Me quedé en casa Me lo hace muy bien Y tocame la guitarra Se me ha escapado Se me ha escapado Lo he bailado Y tengo anotado flauta En el papel con mi letraja Pone flauta Pero A veces tenemos lapsus Esto es así Es humano Es raro Es humano Bueno que no sé si es esto El latín para otro día No Volvemos con unos ya habituales Yo creo que es De la gente que más vídeos nos ha mandado Y es que ponemos todos En cuanto los mandan Este creo que lo hemos recibido En la mañana de hoy Pero es que es estupendo Fresquito Fresquito La familia Marcos dos Santos Ah mira Habituales ya Sí Hicieron Se disfrazaron Para hacer Queen Se disfrazaron Para hacer Rosalía Y ahora se han disfrazado Para hacer ¿Y lo sabes? Sí Lo sé Estoy informado Que han hecho algo Que puede dar mucho miedo O no ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? Que lo adivinen No sé si nos estamos entendiendo Es un momento muy bonito Porque creo que no Creo que no Yo por si acaso No diría nada No Yo te he dicho Y lo sabes Porque es Julio Iglesias Ah Pues no Pero creo que tú Y lo decimos No estaba informado Ese será el siguiente Igual estás informado De algo que todavía No he llevado Entonces no Pues mira Ya hemos dejado pista Entonces para el siguiente Pues lo esperamos Lo esperamos ansiosos Yo por lo menos Pero bueno Pues vamos a verle ¡Vamos! ¡Vamos! TÚ Música 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 porque mi vida yo la he aprendido a vivir Pues ahí tenemos Pues sí, estupendo, estupendo de nuevo yo o sea, lo que yo, me cuesta pensar eso, cómo hacen toda la logística, los trajes los, todo, todo, las pelucas es que tienen de todo en esa casa y lo saben usar muy bien El tiendal en el baúl, iba a decir de la piquera que dicen o el bolso de Mary Poppins, para meter y sacar lo que sea El bolsillo de Doraemon Pues hemos llegado ya al último vídeo y yo te le he puesto el último para invitar a la gente a sus casas, a que has hecho un bailecito, que es buen momento ahora para echarse un bailecito ¿Con quién? Con la banda municipal de Música de Palencia Lo último que han compartido si no me equivoco, creo que sí es pues esa canción tan mítica, Oye Cómo Va así que pues vamos a bailar todos con ella Música de Palencia 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 Pues muy bien, bravo por la banda Pues sí, sí, que nos alegran nos alegran en este tiempo y esperamos el siguiente vídeo siempre como agua de mayo Sí, a ver con qué nos sorprende también porque están tirando un repertorio que no es el habitual acostumbrados a la cacería Digo la cacería porque es de las que más triunfa y de las que más les aprueben y les piden pero están tirando por un repertorio distinto muy interesante, a ver con qué nos sorprende Pues sí, eso es nada Pues ya el próximo día más vídeos el viernes tendrán algún vídeo, no se preocupen Que no falten Mario, muchas gracias como siempre A ti Nacho